Entonces, como decíamos en nuestro clip anterior, la cultura del servicio se fundamenta en la transformación de los modelos empresariales que rigieron la era industrial. ¿De qué se trata el servicio como cultura? Mirar hacia adentro. Nos ha importado demasiado que el servicio sea cosmético frente al cliente, pero no nos hemos ido a revisar la cultura interna, cuál es el panorama interno de las empresas. Generalmente los empleados no andan felices dentro de las empresas. Generalmente los empleados se levantan todos los días a trabajar en un puesto de trabajo porque eso es lo que les toca, lo que tienen que hacer, porque los liga un contrato de trabajo y con ese contrato de trabajo ellos suplen sus necesidades económicas y de subsistencia. Los empleados no llegan con el corazón a trabajar, no llegan con el alma puesta en lo que hacen. Las investigaciones, hay una firma que se llama Walter Thomas Watson, si no estoy mal en el nombre, pero no importa el nombre de la firma, pero es una de las firmas investigadoras más importantes del mundo. Hizo un estudio en 86 mil empleados en 18 países, a los que les preguntaban, entre otras cosas, ¿recomendaría su empresa como un buen lugar para trabajar? ¿Trabajaría usted en esa empresa hasta su jubilación? ¿Se levanta usted todos los días a poner lo mejor de usted en esa empresa? Y atérrense de los resultados. 85% de los empleados va a trabajar entre fríos e indiferentes todos los días. Imagínense dónde queda la productividad. solo 15% de los empleados llega todos los días altamente motivado a entregar lo mejor de ellos en su puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo prestar un buen servicio con estas estadísticas? Pero hay otras estadísticas de la Hard Hands Analytic, otra de las firmas está enfocada en satisfacción del cliente y dice que solo 4% de los clientes de todo el mundo, en todo tipo de empresas, está altamente feliz con la experiencia comercial. 4%, ¿qué quiere decir esto? En temas de servicio de competitividad con el cliente, el mundo está virgen. Tenemos todo por hacer, pero las empresas parecen extrañamente anestesiadas con todos los modelos administrativos y gerenciales que duraron cerca de 100 años o un poco más y esa anestesia ha sido tan fuerte que aún no se despierta de ella. Mi propuesta para que haya buen servicio es, trabaje en el espíritu de la gente, trabaje en el alma de la gente. Necesitamos empleados con un alto nivel de conciencia. Por eso escribí un libro que se llama El Precioso Don del Servicio, una investigación que hice en cerca de 150 grandes servidores de la humanidad en función de saber en la más pura esencia del servicio, que son los servidores de la humanidad. ¿Qué era lo que los hacía a ellos de un lugar a otro, de una cultura a otra y de un empeño a otro? ¿Qué los hacía a grandes servidores? Y entonces me encontré lo mismo. Personas de alto nivel de conciencia. Entonces, propuesta para todo nuestro mundo empresarial. ¿Cómo se desarrolla una cultura de servicio hacia adentro, trabajando en la conciencia de la gente? Pero yo sé lo que usted me está pensando en este momento. Se está haciendo la pregunta maestra, la que me hacen en todas partes. ¿Y cómo se trabaja en la conciencia de la gente? Esta es una pregunta que no la puedo responder en el siguiente minuto que me queda, de la cual tendríamos que generar otra serie de clips de estos para responderla. Pero se trabaja en la conciencia de la gente cuando en cada puesto de trabajo hay gente feliz. Y en mi libro escribí una frase que en algún momento se me iluminó, que ha impactado mucho a sus lectores. Mi frase dice cuando la alegría nace en lo más profundo del alma, la sonrisa no necesita entrenamiento. Necesitamos sonrisas que sean producto de la hermosa naturaleza humana. Pero si el empleado está cargando de presión, de angustia, de temor, si el empleado está lleno de estrés, puede sonreír. Y un empleado en estas condiciones puede prestar buen servicio. Por eso el tema de servicio es de conciencia. Cierro con una frase de Teresa de Calcuta. Esa mujer que es una de las grandes servidoras de la humanidad que iluminó tanto mi libro, el precioso don del servicio. Procura que todo aquel que llegue a ti salga de tus manos mejor y más feliz. Esto es puro servicio personalizado. Esto es el nivel más alto de marketing. Yo estudiando los servidores más grandes de la humanidad me encontré con que ellos sí de verdad que son unos expertos en marketing uno a uno, en marketing de los últimos tiempos, de ese marketing que las empresas no han puesto todavía en práctica, que no han entendido. Entonces a mí me nació otra frase, a la hora de prestar un servicio, procura poner todo el fuego y la llama viva de tu corazón y no necesitarás ni ser amable, ni atento, ni tener buenos modales, ni tener maquillaje alguno, porque la belleza de tu conciencia hará que el cliente se fidelice contigo. Nos vemos próximamente.